Eternamente intermitente. Así se podría titular la vida de estos dos semáforos ubicados en México y San Juan. Desde que se colocaron, solo funcionaron un par de semanas. Y si bien se arreglaron en algunas oportunidades, lo cierto es que hasta hoy son solo parte de un decorado. Desde el municipio prometieron incansablemente solucionar el problema, pero siguen allí titilando, solo anunciando con su amarillo precaución. ¡Gracias!